El abuso sexual es una realidad para una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños. Entonces hay una gran variedad de abusadores sexuales que dolorosamente incluyen también sacerdotes y pastores y de otras religiones. Es decir, realmente hay una utilización importante de la situación de autoridad y de que la gente le crea para abusar de los niños. No tenemos una cifra exacta de cuántos sacerdotes han abusado en Colombia, pero sí sabemos que hay un nivel de abuso muy alto. Prevenir el abuso sexual es una cuestión muy difícil que tiene que ver mucho más con los adultos que con los niños. Nosotros venimos proponiendo desde la asociación Afecto que se establezcan códigos de conducta en el hospital, en la parroquia, en la escuela. En todos los sitios debe haber códigos de conducta. Es decir, el individuo que tiene contacto con niños tiene que saber que hay ciertas cosas que no puede hacer. Por ejemplo, en las parroquias los niños no pueden pernoctar en la casa cural. En los colegios el profesor no puede llegar a darle clase a la niña cuando no hay nadie más en el colegio. Desde ahí podríamos prevenir el abuso sexual, pero dolorosamente esto no se ha hecho a un nivel nacional. Es decir, usted no tiene una forma de detectar a una persona que es un abusador sexual antes de que entre a la iglesia o antes de que entre al colegio. Lo que sí me parece que es una responsabilidad de la iglesia y de cualquier institución es que una vez que se conoce el caso, hay que tratar de proteger a los niños. En esa dirección sí es responsable tanto la iglesia como la parroquia, como las iglesias de cualquier tipo, como los colegios, como las universidades. ¡Gracias!